Fragmentos de la noche Y estén de lo mejor Pónganse cómodos Que la función debe comenzar Cuenta la leyenda que hace muchísimos años Existió una mujer noble y humilde Que residía en un poblado del estado de Guerrero Trabajaba arduamente todos los días Pues tenía una meta por cumplir muy importante Por la cual deseaba únicamente guardar todo lo que ganaba A excepción de los gastos de sus necesidades básicas En aquella época la gente se desplazaba a pie Para llegar a destinos cortos Excepto en las capitales Donde ya se contaba con modestos y costosos transportes La joven únicamente tenía un deseo Era una mujer débota Y con gran fe en la religión Así que soñaba viajar a Roma Hacia la gran iglesia ahí ubicada Pasaban los días Y ella juntaba lo más posible Moneda por moneda de oro Hasta que llegó el esperado momento En el que notó que ya poseía una cantidad considerable Para emprender el viaje Muy emocionada salió de su casa Y contó a todos sus vecinos Que al fin cumpliría su sueño de conocer Roma Dijo cada detalle de su viaje Y de cuánto era el dinero que tenía ahorrado Además de la hora de salida Y el camino que tomaría Creyendo que todos compartirían con ella su alegría La situación era la siguiente Tendría que caminar por día y medio Tomando en cuenta la noche también Sin descanso alguno Para poder llegar a donde tomaría su primer transporte Para no perderse Caminaría a orilla de la playa Para asegurarse de llegar a salvo Al tener todo listo Salió la madrugada del día siguiente A las 4 de la mañana Curiosamente Esa noche la luna permaneció oculta Negando su resplandor a la joven que emprendía el largo viaje Portando su vestido blanco Las monedas de oro y un pequeño candil que irradiaba una luz débil Comenzó la caminata Un poco temerosa debido a la gran oscuridad que invadía el entorno Y en su interior tenía un terrible presentimiento Su piel se erizó E incluso una voz en su cabeza le indicaba no continuar A pesar de ello Estaba decidida a cumplir su gran meta Y continuó a pesar de todo Escuchó a lo lejos pasos que se acercaban Pero al voltear no lograba percibir la silueta de alguien más Creyó finalmente que era producto de su imaginación Y de los ruidos de la noche Avanzaba y continuaba Pero el camino se le hacía cada vez más pesado Y la noche parecía no terminar nunca Sentía que el tiempo no transcurría Pues la luz no salía por ningún lado De pronto Se sintió desesperada y sofocada Un terror la inundó de pies a cabeza Se detuvo de repente Y vio como unos hombres le salían al encuentro Cerrándole el paso Los sujetos le exigieron el dinero que portaba Y asombrosamente sabían la cantidad exacta Que ella traía consigo A la tenue luz del candil Vio el rostro de uno de ellos Era uno de sus vecinos Que junto con otros ladrones Acordaron robarle esa madrugada Al mencionar su nombre y negarse a darle las monedas Los sujetos la tomaron por la fuerza Golpeándola fuertemente Abusaron de ella Y finalmente la asesinaron Días después Al anochecer Fue hallado su cuerpo con el vestido destrozado y manchado hemáticamente Su rostro era irreconocible El daño hacia ella había sido brutal Pero nunca se hizo justicia Curiosamente el candil permaneció intacto E inexplicablemente aún encendido Los pobladores que la encontraron dejaron ahí el candil Como un pequeño homenaje a la joven que le arrebataron la vida Cerca de la orilla de la playa Algunos años después En casa del hombre que atacó fríamente a la mujer Comenzaron a ocurrir sucesos extraños Aseguraba que veía espectros que lo atormentaban Que escuchaba voces demoníacas que lo llamaban por su nombre Y lo peor de todo Que soñaba a la chica fallecida Que lo señalaba y se reía desquiciadamente Anunciándole que su fin estaba cerca Nadie creía en sus historias Y poco a poco alejó a su familia y vecinos de su vida Lo terminaron llamando loco Y finalmente no soportó más Privándose de la vida en su propio hogar Del resto de los atacantes Solamente se supo que desaparecieron uno a uno por días Y aparecieron asesinados de forma cruel en distintos puntos del estado Con graves signos de tortura Pero no pudieron esclarecer la causa del deceso De ninguno de ellos A partir de entonces y hasta el día de hoy Habitantes como vacacionistas Cuentan que las noches en que la luna está oculta Puedes asomarte por la ventana hacia la playa Y observarás a una mujer vestida de blanco Que camina lentamente por la orilla Con una tenue luz que emana del pequeño candil que lleva en sus manos Pero aquel que se atreve a cruzarse en su camino Logrará ver su rostro desfigurado Además de que su destino será fatídico Pues la joven vuelve a buscar venganza Contra aquellos que le arrebataron sus sueños Y su vida Puedes contemplarla a lo lejos Y por unos momentos Además de escuchar voces fantasmales Que inundan el entorno a su alrededor Dejando un sentimiento de gran terror Para aquellos que la han visto O escuchado Espero que esta historia haya sido de tu agrado Como siempre es un placer tenerte en este espacio Si aún no estás suscrito Te invito a que lo hagas Y seas parte de esta gran comunidad Esto es Fragmentos de la noche Dulces sueños